Tiene el uso de la palabra la congresista Leila Chihuahua. Gracias, Presidenta. Buenas noches a todos los presentes. Señor Premier, nos ha dicho que la práctica de la educación física en los estudiantes se ampliará del 30 al 60%. La pregunta sería, ¿de dónde sacaremos el 30% adicional de docentes de educación física si a la fecha no hay docentes especializados? Los profesores de educación física solo saben hacer jugar a los alumnos un rato, algo de fulbito, algo de volei, o dar una vuelta en la canchita si es que la tienen en el colegio. ¿Cuánto presupuesto se va a destinar para cubrir las vacantes de los docentes en educación física? En relación a los Juegos Panamericanos, nos ha dicho que se ampliará la infraestructura actual, que se construirá un complejo deportivo en Villa María del Triunfo, una nueva villa deportiva en El Callao y una villa panamericana en Villa El Salvador. ¿Podría decirnos cuánto costará esta nueva infraestructura? ¿Cuándo empezaremos a construir considerando que solo nos quedan tres años? ¿Puede decirnos usted, a través de la Presidencia, si ya se tiene el plan operativo finalmente concluido? En cuanto a salud, señor Premier, se olvidó de los que sufren enfermedades raras o poco frecuentes, que fueron clasificados en el anterior gobierno en grupos, grupos donde se consideraba inclusive enfermedades que no existían o que no se habían desarrollado. Lo único que generó fue discriminación y muerte de los pacientes, penosamente en su mayoría niños. Se olvidó también de la escasa disposición de medicina para los pacientes de los hospitales del Estado. Asimismo, no hay pastillas para los niños que sufren de epilepsia. Que los retrovirales no llegan a tiempo. Que los medicamentos contra el cáncer, por ejemplo, son más caros que en Estados Unidos. Se olvidó de explicarnos cuándo y cómo aumentará el sueldo de los médicos y enfermeras. En campaña lo prometió el presidente Kuczynski. Esperemos que cumpla su palabra, señor Ministro. Aquí esta bancada estará muy atenta. Gracias.